La Fiscalía de la Mujer Gracias por el enlace compañeros, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento La Entrevista Nos encontramos en el tercer trimestre del año 2022, marzo específicamente Además es el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer En ese marco hoy tenemos como invitada a la licenciada Marisol López, fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de la Mujer Con quien conoceremos un poco más acerca de los servicios que brinda el Ministerio Público Por medio de esta Fiscalía y 26 agencias fiscales más a nivel nacional Para atender a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia contra la mujer Licenciada, bienvenida a nuestro segmento Gracias, buen día Licenciada, para conocer un poco más acerca de cuál es el servicio que brindamos desde el Ministerio Público Usted le puede emplear a nuestras usuarias y a toda la población guatemalteca ¿Cuál es la función específica de la Fiscalía de la Mujer? Bueno, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República La función del Ministerio Público es la persecución penal En cuanto a la Fiscalía de la Mujer Nosotros trabajamos en base a lo señalado en la Ley contra el Femicidio Y otras formas de violencia contra la mujer Que es la persecución penal de los delitos cometidos en contra de las mujeres Siempre y cuando se llenen los verbos rectores y los requisitos que señala esta ley Específicamente que quede demostrada la convivencia que existe entre el hombre y mujer Ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado Gracias Licenciada ¿Pero por qué es necesaria la existencia de una Fiscalía Especializada En investigar, digamos, todos los delitos de violencia contra la mujer? Bueno, es necesaria que la Fiscalía Especializada esté en funciones Toda vez que la incidencia del delito de violencia contra la mujer es muy alta Recordemos que las lesiones que se provocaban antes a las mujeres en Guatemala Por la misma sociedad machista en la que hemos estado acostumbrados a vivir Era como una costumbre, ahora es un delito Y por lo mismo que hay un nivel alto de incidencia Es necesario que exista esta Fiscalía de la Mujer Gracias Licenciada Pero, digamos, para conocer un poco más ¿Quién puede presentar denuncias en las agencias fiscales de la mujer O en la Fiscalía de la Mujer O en todas las sedes a nivel nacional? Puede presentar la denuncia cualquier mujer que ha sido víctima de un delito Siempre y cuando, como indicaba anteriormente Esta persona que le ha provocado una agresión De cualquiera de las formas que señala la ley Tenga una relación de convivencia con ella Gracias Licenciada Y si bien las mujeres víctimas de violencia Pueden presentarse a cualquiera de las sedes A presentar una denuncia física ¿Qué mecanismos o herramientas ha implementado el Ministerio Público Para facilitar la denuncia a estas mujeres O para acercar también el lugar físico Para poder presentar la misma? Bueno, la Fiscalía de la Mujer Con sede en 26 departamentos de Guatemala Con 26 sedes Y la de aquí de la ciudad de Guatemala Ha implementado los modelos de atención integral Así también ha implementado la línea telefónica del 1572 En donde las mujeres pueden llamar Indicando que son víctimas del delito En donde se les atiende por teléfono Para que puedan presentar su denuncia Y se pueda iniciar una investigación penal Licenciada Siempre escuchamos nosotros que el Ministerio Público Brinda una atención integral Además de proveer y brindar una atención integral En cuanto al tema de casos de violencia contra la mujer Se refiere Pero nos puede explicar en qué consiste esa atención integral ¿Qué es una atención integral? La atención integral Dentro de la Fiscalía de la Mujer Consiste en que se le da una atención A la víctima que se presenta A los modelos de atención Y se le da una atención fiscal, judicial ¿Verdad? En esta se le indica Todo a lo que ella legalmente tiene derecho De todas las acciones que el Ministerio Público va a realizar Así también se le da una atención psicológica Dentro de los modelos de atención integral Se encuentra una psicóloga La cual trabaja al lado del auxiliar fiscal Y de los agentes fiscales Para darle esa atención inmediata A las víctimas Que se presentan A denunciar Y que van alteradas emocionalmente Que tienen dudas sobre lo que les sucede Que no conocen Por vivir en ese mismo círculo de la violencia No saben Qué acciones tomar O qué comportamiento tomar Ante esta denuncia Y entonces son asesoradas Tanto legal Como psicológicamente Es que es bien importante Licenciada Que las mujeres que son víctimas de violencia Conozcan este tipo de atención integral Que no es solo de llegar Presentar una denuncia Sino que también Ellas reciben una atención Física Emocional Psicológica Como bien usted lo está diciendo Y además un tipo de asesorías ¿Verdad? Para que ellas puedan darle un seguimiento A estas denuncias Exactamente Es necesario que ellas sepan Que como usted dice No es solo de llegar Presenté mi denuncia Y ahí terminó todo Se les da La asesoría legal Pero las psicólogas Muchas veces Cuando las atienden Que ellas van Emocionalmente mal Las derivan A diferentes instituciones Que colaboran Con la Fiscalía de la Mujer Para que ellas continúen Recibiendo Ese tratamiento psicológico Para que sus hijos Que también Que son víctimas Colaterales En este caso También puedan ser Tratados Psicológicamente Y puedan ir Viviendo Y adecuándose A la situación De violencia Que vivieron En su hogar Y que Es necesario Que termine O muchas veces Continúan viviendo Esta violencia Pero esa asesoría Legal y psicológica Las ayuda A ir saliendo De este círculo De la violencia Pero además Pero además De una atención Integral También hablamos De una atención Especializada Si puede ampliar Un poco A qué nos referimos Con esta atención Especializada La atención Especializada Es una característica Que está dentro Del Ministerio Público Existen Diferentes Fiscalías Que se han Especializado En los diferentes Delitos Que desgraciadamente Se cometen En el país La Fiscalía De la Mujer Está especializada Y su personal Está capacitado Sensibilizado Para poder atender A todas estas Víctimas De violencia Contra la mujer Aquí en la capital En el interior Como no se cuenta Con fiscalías De la niñez También la Fiscalía De la Mujer Atiende Tanto a niños Niñas Adolescentes Y mujeres Que son víctimas De cualquier tipo De violencia Gracias licenciada También si podemos Explicar un poco Siempre hablamos Acerca de delitos Que se cometen En contra de la mujer Pero cuáles son Esos delitos Que las mujeres Pueden ser víctimas Claro La ley Contra el femicidio Y otras formas De violencia Contra la mujer Nos señala Que el delito De violencia Contra la mujer Puede cometerse En su manifestación Física Que es cuando Una víctima Es lesionada En su cuerpo También está La violencia Psicológica Que es cuando Es agredida Verbalmente Ha sido Menospreciada Ha sido Denigrada Su autoestima Y está Afectada Emocionalmente Y es por eso Que existe Esa dependencia Emocional En la mujer Y sigue Aceptando Ser víctima De este tipo De violencia Y no sale De ese círculo Y también está La violencia Sexual Cuando también Es menospreciada Una mujer En su cuerpo Y también La violencia Económica Y de estos tipos De delito ¿Cuál es el más Denunciado En el ministerio Público? Es el de violencia Contra la mujer En su manifestación Física Ese es el Número más alto De denuncias Y en cuanto A estadísticas Si podemos abordar Un promedio Mensual de denuncias Que recibimos En la institución A nivel nacional Se reciben Aproximadamente Unas 15 mil Entre 15 mil Y 20 mil Denuncias Mensuales A nivel Por año Podemos hablar De aproximadamente 70 mil Denuncias En un año De las cuales 7 mil Son de la Fiscalía De la mujer Con sede En el departamento De Guatemala Hablando aproximadamente De 600 Denuncias Mensuales Que se reciben Por el delito De violencia Contra la mujer Estamos hablando Que es el departamento De Guatemala Donde se concentra La mayor cantidad De delitos La mayor incidencia De denuncias De violencia Contra la mujer Licenciada En este mes De marzo Que estamos Ya cursando En el año 2022 Y en el cual Se conmemora Como ya lo dijimos A inicio del programa El Día Internacional De la Mujer ¿Cuál es el mensaje Que le da usted Como fiscal adjunta De la Fiscalía De la Mujer A todas estas mujeres Que son víctimas De violencia Contra la mujer Si no presentan Una denuncia Nosotros no sabemos Cómo perseguir Este delito Y es necesario Que ellas sepan Que Guatemala Tiene que salir De esta De esta gran Incidencia De delitos De violencia Contra la mujer Les hago un llamado Para que se acerquen A las 27 sedes De la Fiscalía De la Mujer Que existen En el país 26 en los diferentes Departamentos Y en algunos municipios Y la sede Y la sede en Guatemala El modelo de atención Integral para mujeres Maimi Que se encuentra Ubicado en la Colonia La Verbena Zona 7 De esta ciudad Ahí se encuentra Personal especializado Que las atenderá De la mejor forma posible Y se les tratará De integrar A la sociedad Con el empoderamiento Económico Con el empoderamiento Psicológico Pero sobre todo Con el empoderamiento Legal Para que ellas Puedan continuar Con su proceso Penal Puedan Presentarse A las diferentes Sedes judiciales Y poder recibir La justicia Que tanto Merecen Y que tanto Esperan De nuestro sistema Judicial Licenciada Muchísimas gracias Por el espacio Gracias a usted Y es de esta manera Como la señora Fiscal General Y jefe del Ministerio Público Doctora María Consuelo Porra Sargueta Reafirma su compromiso En fortalecer A la Fiscalía De la Mujer Y sus agencias Fiscales A nivel nacional Para contrarrestar Este fenómeno Que afecta A muchas mujeres En nuestro país Recuerde Si usted es víctima De violencia Contra la mujer En cualquiera De sus manifestaciones Puede denunciar Al 1572 O presentarse A cualquier sede Del Ministerio Público A nivel nacional Donde la atenderán Las 24 horas Los 365 días Del año El Ministerio Público También cuenta Con herramientas digitales Como el botón De pánico A través de la aplicación Reportes MP La cual puede descargar Desde su celular Volvemos Con mis compañeros A Estudios Centrales A Estudios Centrales A Estudios Centrales